No te vengo aquí Viene a duro Esta es tuyo mejor Nos pimo el culo sin los grandes Estamos con ahora Gracias a todos No, no, no No, 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 no 1, 2, 3, 4 Solo, solo Solo, solo Solo, solo 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 A ti yo me acostumbre Yo me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Me hice esclavo de tu cuerpo Y de tu movimiento No olvides ese momento Cuando te hice mujer Recuerda en el hotel Cuando yo pruebe tu piel En un viaje te lleve